Retornamos al país, los empresarios y el gobierno se reúnen en el primer consejo consultivo. Bueno, desde el sector privado le hemos manifestado al presidente que la ley de inversiones sería una ley que es absolutamente necesaria para el contexto actual en el que vivimos. Luego de participar en la reunión del consejo consultivo, los empresarios privados sienten que se ha iniciado una nueva etapa en el relacionamiento entre gobierno y sector privado, lo que permitirá trabajar de forma más estrecha en el diseño de las políticas económicas hacia adelante. Bueno, se ha estado viendo que se tengan por lo menos una reunión al mes o una reunión cada 45 días, que nos obligue a presentar informes, a generar la problemática para discutir en cada reunión. Los empresarios declararon que este consejo consultivo no será una instancia que dicte políticas económicas, solo sugerirá al gobierno que es lo que más le conviene a los diferentes sectores. Para eso está el gobierno y están los ministerios, simplemente vamos a dar sugerencias y vamos a concretar algunos temas que sí se pueden hacer en el corto y mediano. La próxima reunión del consejo consultivo será el 14 de febrero. La próxima reunión del consejo consultivo será el 14 de febrero. Gracias.